La presente temporada del Real concluye con dos obras muy diferentes, Goyescas, de Enrique Granados, y Janis Kiki, de Puccini, que se presentan haciendo un programa doble. Son dos obras, desde luego, muy distintas, pero mucho más cercanas de lo que podría pensarse en el tiempo y en el espacio. En el espacio porque las dos se estrenaron en el Metropolitan de Nueva York, que además Goyesca es concretamente la primera ópera en lengua española que se presentaba allí. Y luego, porque temporalmente también están muy cercanas, Goyesca se estrenó el 28 de enero del 16 y Janis Kiki el 14 de diciembre del 18. Ambas, además, fueron acogidas con un grandísimo éxito de público. Por lo demás, desde el punto de vista del lenguaje musical, no están tan lejanas en el sentido de que la obra de Puccini es la más diatónica que él haya escrito. Y la obra de Granados, bueno, comparativamente tiene una armonía ocasionalmente más avanzada, más libre, pero lógicamente las dos se mueven perfectamente dentro del sistema tonal y en el caso de Granados es una obra, pues eso, francamente romántica. Por otra parte, el unir en un mismo programa una obra verista con una obra que supone como una ensoñación de la España del 18, de cosas como tan lejanas, pues tampoco está tan lejano de la realidad porque cuando se estrenó Goyescas lo hizo en programa doble con Pagliacci, que luego alternaban las cinco representaciones que se le dieron con caballería rusticana. O sea que en realidad, pues unir un verista con un romántico como Granados, pues también tiene su lógica. Granados, que era un pianista extraordinario y fue el creador de la escuela pianística moderna española, estudió con Pedrel, luego en París con Charles Beriot y de Pedrel aprendió, bueno, la fascinación, el interés por la música histórica española. De hecho, es el único pianista de su época y estamos hablando de la última década del siglo XIX que llevaba en repertorio 25 sonatas de Escarlatti, lo cual es verdaderamente una rareza y da cuenta del interés que tenía por la música histórica. Estando en París, estudiando con Beriot, es cuando escribe las danzas españolas que fueron, vamos, universalmente, fueron un éxito universal, pero desde el momento de su publicación se ha dicho muchas veces, se ha comparado a Granados con Grig, se ha dicho que es el Grig español, no le falta razón en esa comparación y desde luego lo que sí es cierto es que a Grig le gustaron muchísimo las danzas españolas cuando tuvo ocasión de conocerlas. Nos ha dejado Granados una docena de obras de música teatral, entre ellas, aparte de la primera, que es María del Carmen, pues hay seis piezas en un acto cortitas sobre textos de apenas mestres y Goyescas, por supuesto, es su última aportación al teatro cantado. Goyescas es, podríamos decir, música teatral de ida y vuelta porque inicialmente el arranque de la obra pues parte de una obra que era sobre textos de Filiu y Codina que se llamaba Ovillejos o la gallina ciega, Ovillejos o la gallina ciega, que no la llega a acabar porque Filiu y Codina se muere en el 97 y ahí ya están en agraz pues todo el material que va a utilizar luego en Goyescas. Goyescas, bueno, pues es un... inicialmente es una suite de piano en dos volúmenes, luego le añadiría todavía dos números más, él la estrena en marzo del 11 en el Palau de la Música en Barcelona y entonces va a ser pues un amigo suyo que conoce en el año 12 que es un pianista, Ernest Schelling, es un pianista estadounidense que se ha venido a estudiar a Europa, ha estudiado con Moskovsky y que, vamos, desde que con el momento que conoce la música de Granados se siente absolutamente fascinado por ella, le gusta muchísimo y es el que le convence de la idea pues un tanto descabellada de convertir una suite pianística, utilizar toda la música para hacer una ópera en un acto. Entonces el texto lo pone Fernando Periquet. Fernando Periquet, Juan Cíbar, que así se llamaba, este hombre era vista de aduanas, luego había trabajado en un banco y era amigo de Granados desde que Granados estuvo dos años que estuvo viviendo en Madrid, 1894 y 95 y es precisamente Fernando Periquet quien le lleva a ver las pinturas de Goya en el Prado, que Granados era pintor aficionado y se queda absolutamente fascinado con los cartones de tapiz y de ahí viene, pues precisamente de esa fascinación viene pues toda la historia de Goyescas, que primero empieza el teatral, luego va al piano y luego vuelve a ser otra obra teatral. El texto, ya digo, es de Fernando Periquet, que es el mismo autor de los textos de las tonadillas en estilo antiguo, que las cantan, bueno, todas las cantantes las llevan cantando desde que se publicaron y es el que, bueno, mejor que peor, pues pone un texto y hace una organización dramática verdaderamente muy leve, pues para poder revestir y convertir en encarnadura escénica las dos suites pianísticas. Entonces Granados intenta el estreno en París, la idea es bien recibida y se le promete estrenarla en el año 15, pero como está ya la Primera Guerra Mundial, pues esto no es posible. Y entonces va a ser precisamente Ernest Schilling quien convenza, primero lo intenta en Chicago y luego quien convenza a Gatica Sacha, Julio Gatica Sacha, que es el intendiente del Metropolitan en este momento, para estrenar la obra allí. Era un momento en que en Nueva York había muchísimos españoles, estaba Conchita Supervía, estaba María Barrientos, estaba el guitarrista Miguel Llobet, estaba una bailarina famosa, la argentina, Antonia Merce, estaba Pau Casals, con quien Granados incluso da un concierto en Nueva York. Y la obra, pues finalmente se estrena, la iba a estrenar Lucrecia Bori, pero luego se puso enferma y la sustituyó una cantante americana que había estudiado en Italia y que además había empezado a hacer la carrera en Italia, se llamaba Anefizio. Y luego los dos personajes masculinos estuvieron a cargo de dos gigantes del bel canto de la época, que fueron Giovanni Martinelli y Giuseppe De Luca, que Giuseppe De Luca, el barítono, es el que estrenaría precisamente el personaje de Giannis Kiki después, unos años después, cuando Puccini la estrena allí, y Flora Perini, que era la Mecho, pues es la que luego va a hacer la CIA principesa en, precisamente, en el tríptico, es decir, en la suorangélica de Puccini. Dirigía Gaetano Bagnoli, que luego es el mismo que va a estrenar Goyescas en Londres, y los figurines y el decorado pues son de Antonio Robescalchi, que incluso parece ser que hizo un viaje a Madrid exclusivamente para ver las pinturas de Goya e inspirarse en ellas. Luego Granados dio un concierto en la Casa Blanca, delante del presidente Wilson, y bueno, pues tuvo la mala fortuna que al volver a Europa, volvía por Londres, al cruzar el Canal de la Mancha en un barco, pues este barco fue torpedeado por un submarino alemán, y allí pereció Granados y su esposa Amparo Gal. Goyescas es bueno, es una recreación magnífica de la música española del XVIII, pero no hay ningún tema popular real, es una música maravillosamente bien ensoñada, ¿no? Toda la primera escena a la base es un fandango, todo el segundo cuadro a la base pues es un bolero, la única cita es una cita de una pieza, vamos, de una tonadilla escénica de Blas de la Serna que se llama La Tirena del Trípili, y de ahí es donde se ha sacado la melodía de la parte de los requiebros. Por otra parte, la obra, bueno, pues tiene una cierta libertad armónica y está poniendo lo modal con lo tonal, incluso haciendo modulaciones y cambios de tono verdaderamente inesperados en muchísimos momentos y sobre todo también llama la atención lo muy vocalmente escrita que está en su mayor parte y por supuesto la grandísima belleza melódica que tiene toda la obra. En cuanto a Janis Kiki es la tercera y última de un grupo de tres óperas en un acto que se estrenaron conjuntamente con el título de El Tríptico, precisamente allí en el Metropolitan. El proyecto venía de antes y es una idea que tenía Puccini de hacer tres obras breves en un acto basadas en la Divina Comedia porque él era un lector asiduo del grandísimo poema de Dante siempre que iba de viaje se llevaba un ejemplar de la Divina Comedia pues que era prácticamente igual que este era de este tipo y la leía constantemente pero luego al final se echó para atrás y la única parte de la Divina Comedia que aparece en el tríptico es la que está justamente en la que corresponde a la tercera de las obras a Janis Kiki. El libretista que se llama Jovaquino o que se llamaba Jovaquino Forzano es una figura importantísima como dramaturgo como director escénico fue el que dirigió escénicamente el estreno de Turandón nada menos y luego fue cineasta hizo veintitantas películas entre películas mudas y películas sonoras muchas obras de teatro en fin y la idea no está muy clara si vino de Puccini el utilizar a Dante o vino del propio Forzano pero han cogido un personaje que aparece se le nombra nada más en el canto 25 de la Divina Comedia y que luego se cuenta un poquito se le cita un poquito en el canto trigésimo en el canto número 30 y en el canto número 30 es el que está dedicado bueno pues a los como dice Dante falsificatori de la moneta de Bugliardi o sea los mentirosos los que falsifican moneda y a los que se hacen pasar por otro y efectivamente ese es el caso de Janis Kiki en fin lo único que Dante nos dice es lo siguiente per guadañar la donna de la torna falsificar in sé buoso donati testando edando al testamento norma esto desde luego no se puede sacar mucho un argumento a partir de aquí la cuestión es que hay un comentario sobre la Divina Comedia voluminosísimo anónimo florentino del siglo XIV que quien lo saca de la oscuridad y que lo publica es un eminente filólogo italiano de 1866 lo publica que se llama Pietro Fanfani y ahí en este comentario en el al comentario del canto 33 es donde se cuenta ya detenidamente toda la historia de Janis Kiki que bueno parece ser que fue un personaje real o en todo caso pues es una historia popular muy conocida de la época y el argumento es exactamente el que sale luego desarrollado en la obra de teatro con algunas modificaciones el que le convence para que sustituya al muerto y teste a su favor no es toda la familia como en la ópera sino solamente un sobrino luego por supuesto la pequeña intriga amorosa entre laureta y Renuccio pues es un invento de los libretistas y el situar la obra en la Florencia del siglo 1299 dice final del siglo XIII al XIV eso también es un invento del libretista y de Puccini que claro es muy adecuado pues para situarlo en el momento de la lucha entre guolfos y jibelinos que es de lo que se habla luego explícitamente en la obra Janis Kiki ya digo que es la más diatónica de las óperas tardías de Puccini y es la última que concluyó porque Turandón no la llegó a acabar si la unidad iniciativa en Goyescas es la escena Janis Kiki por el contrario es una obra escrita absolutamente en continuidad en continuidad que solo se rompe esa continuidad en el momento que Laureta canta por otro lado bellísimo no es un área ni es una romanza ni siquiera es una canzoneta brevísima pero que es de una belleza musical impresionante el homeo babino caro que hay algún crítico me parece que es William Ashbrook que en algún punto ha dicho que si hubiese que sintetizar que hubiese que condensar toda la cantabilidad y todo el melodismo italiano en dos minutos eso sería el homeo babino caro y tiene toda la razón entonces aunque ciertamente se corte el discurso dramático pero la belleza de la música pues lo justifica plenamente la obra al estar escrita en continuidad pues funciona mediante la inmotive pero no es la inmotive que estén usados como Wagner a través de un desarrollo sinfónico sino que son motivos de situación o motivos de personajes en el caso de Laureta pues el arranque de la romanza se oye precisamente cuando ella entra en escena se oye en la orquesta de manera que cuando ella lo canta es algo que tenemos ya en la memoria y luego claro pues hay otros temas como los tres que están asociados a Janis Kiki del que el más llamativo es el famoso Adio Firenze que luego además se va desnaturalizando y se va convirtiendo en su propia caricatura según el desarrollo dramático lo justifica pero hay algún momento en que esos motivos conductores se utilizan con un sentido metafórico con un acierto extraordinario como es el arranque el arranque hay ese descenso por grados conjuntos de dos corcheas dos y la sol eso es un recuerdo de lo que en el siglo XVII XVI y XVIII es lo que llama el suspiro el suspiro barroco y ese descenso por grados conjuntos aquí lo está utilizando Puccini lógicamente justamente con el valor contrario para representar la hipocresía de los familiares que fingen estar desolados por la muerte del boso Donati y lo que quieren es encontrar el testamento lo único que les interesa en definitiva es el dinero en todo caso desde luego y de lo que no cabe la menor duda es que Janis Kiki es quizá la última de las grandes óperas bufas de la historia la más digna heredera del Falstaff de Verdi y que como allí también es un soberbio trabajo de elaboración de la prosodia del lenguaje tratado musicalmente en forma silábica y por supuesto y como dice Asbrook también en ninguna parte quizá en ninguna obra habrá una unión tan profunda tan estrecha entre música palabra y dramaturgia como se da en Janis Kiki que se da en Janis Kiki Gracias.